Buenos días, mi nombre es Hugo Martí Corena, soy asociado senior del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, integrante del área penal y del área de compliance del estudio. El bien jurídico tutelado en el artículo 168-A del Código Penal es básicamente el derecho de los trabajadores a que el Estado y los empleadores les aseguren condiciones de trabajo dignas dentro de los cuales se deriva el hecho de que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Esto es compatible con lo previsto en el artículo 9 del título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y un sector importante de la doctrina, bajo esa definición considera que el bien jurídico tutelado es un bien de naturaleza institucional, de orden colectivo, reconducible a bienes jurídicos de naturaleza individual porque como voy a explicar más adelante, esto también tiene impacto en el derecho a la vida y la integridad física de los trabajadores. La conducta típica que está recogida en el artículo antes mencionado consiste en infringir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Este dispositivo legal, dada esta referencia, tiene la denominación de una norma penal en blanco, en virtud del cual el contenido del impuesto debe ser complementado a través de las normas de carácter extrapenal. En este caso, la normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, la acción típica consiste en infringir esta normativa, pero no de cualquier manera, sino que esta infracción de la normativa tiene que poner en peligro inminente la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto al carácter o la naturaleza jurídica del requerimiento o la notificación previa de la autoridad del trabajo, este es un agregado que se hizo en julio del año 2014, no forma parte del texto original. Y lo que ha definido la doctrina en relación a ello es que se trata de una condición objetiva de punibilidad. En qué sentido, de que para que se pueda imponer la sanción penal en este delito, no basta necesariamente, únicamente, perdón, de que se haya infringido la normativa de salud y en el trabajo, y que esto haya puesto en peligro inminente tanto la seguridad como la salud de los trabajadores, sino que es necesario de que haya habido una notificación previa de la autoridad competente, que en la mayoría de los casos tendría que ser la Zunafil, donde haya advertido o comunicado de la infracción de esta normativa al empleador. En cuanto al sujeto activo, como el sujeto pasivo de este delito, el sujeto activo, por lo general, podría entenderse tal vez de una lectura del texto expreso de la norma, que podría ser un delito común, toda vez que parte del enunciado el que. No obstante ello, si es que uno hace una interpretación o una revisión más detallada del tipo penal, puede darse cuenta que es un delito especial, que solamente puede ser cometido por aquellas personas que tengan la obligación de adoptar estas medidas de seguridad o salud en el trabajo. Y según la normativa extrapenal, en este caso la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, esa condición únicamente la tienen los empleadores. Algunas cuestiones que creo que es importante delimitar respecto a esta situación es que, a ver, por lo general un empleador puede ser una persona natural con negocio, y en ese caso no habría mayores dificultades, pero en algunos casos podría ser también una persona jurídica. Cuando se trata de una persona jurídica, la norma señala que las empresas, en este caso, y también las personas naturales, deberían tener o deberían delegar estas funciones en un responsable o gerente de seguridad y salud en el trabajo. En principio, este sería el sujeto activo del delito, salvo que la empresa, o en este caso el empleador, siendo una persona natural, no haya designado a un responsable de estos temas funcionales. En esa situación, eventualmente podría responder como sujeto activo o como autor del delito, el empleador mismo, es decir, la persona con negocio, natural con negocio, o eventualmente el gerente general o los miembros del directorio de una persona jurídica, ello en virtud a la cláusula prevista en el artículo 27 del Código Penal, denominada como el actuar en lugar de otro. Obviamente, la sola condición en ese último supuesto de gerente general o miembro del directorio no genera automáticamente la imputación a título de autor, sino que el tipo penal exige, o perdón, en este caso el artículo 27 exige, que el gerente o el miembro del directorio eventualmente puedan haber realizado el tipo penal. Y en cuanto al sujeto pasivo, dado que el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos tiene naturaleza institucional colectiva, como mencioné hace un rato, en principio sería la colectividad. Y en algunos casos en particular podría ser el trabajador o los terceros que podrían verse afectados por el incumplimiento de esta normativa de carácter extrapenal. Es importante también señalar que, si bien la acción típica consiste en infringir esta normativa y de esa manera poner en peligro inminente la vida y la salud de los trabajadores, el tipo penal también contiene un agravante, el cual se genera, si es que como consecuencia del incumplimiento de esta normativa extrapenal, se genera o se produce la muerte de los trabajadores o de terceros, o las lesiones de estos, siempre claro está que el empleador pudo haber prevenido estos resultados lesidos. En la práctica, un cuestionamiento que se hace a este delito, tiene que ver con la aplicación práctica de este delito, es el hecho de que, toda vez que requiere necesariamente de una notificación previa de la autoridad competente, donde se advierta el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en el plano material esto hace prácticamente difícil la aplicación de este tipo penal, toda vez que, al requerirse nuevamente una notificación previa de la autoridad competente, el hecho de que nuestro país todavía no tenga demasiados inspectores laborales, hace que este delito en la práctica sea bastante difícil de manejar. Otro aspecto importante también a tomar en consideración es que este es un delito de realización dolosa, en el sentido de que el autor tiene que tener conocimiento, primero que tiene, o que está obligado a la implementación de estas normativas de seguridad y salud, y también que realiza el tipo penal, es decir, infringe la normativa y de esa manera pone en peligro a las personas. Admitiéndose también la modalidad del doble eventual, toda vez que se requiere de que, en el caso del tipo agravado, se requiere de que el empleador o el sujeto activo, en este caso, pueda haber previsto la realización, como posible, la realización del resultado muerte o lesión. Bueno, espero que estos breves comentarios hayan sido de utilidad. Agradezco la invitación realizada por JUS 360, sé que están de aniversario. Felicidades. Agradezco la invitación. Gracias.